¡Hola amigos de Piano Alegro! Aquí estamos en una clase un poco inusual, porque hoy no van a estar viéndome. Es que no quería dejar pasar por alto nuestro viernes de cada semana, ¿verdad? Recuerden que hemos dicho en clases pasadas que estamos un poco con muchos cambios, mudándonos, moviéndonos. Y entonces, bueno, pero aquí estamos. Vamos a hacer un entrenamiento. Ustedes con nosotros no estaremos usando partitura, ¿ok? Simplemente un ejercicio de coordinación que creo que les va a venir genial. Muy cortito, pero estamos mezclando notas consecutivas. Vamos a estar mezclando triadas, ¿verdad? Acordes. Vamos a estar mezclando estos deditos que son súper complicados de mezclar. El cuarto y el quinto. ¿Ok? Así que vamos allá. Primeramente les voy a hacer el ejercicio. ¡Eso es todo! Van a tratar de hacerlo junto conmigo. Primero vamos a explicarlo, a desglosarlo. Van a hacer cinco notas consecutivas. Hasta el Sol y descendemos. Y enseguida hacemos la tríada. Do, Mi, Sol. Ascendentemente y descendentemente. Y contamos hasta cuatro. Una redondita. Ahora acorde de Do, Mi, Sol. Esa misma tríada se convierte en acorde. Mano izquierda primero. Uno, dos. Luego la mano derecha imitando. Ahora viene Fa, Sol con estos dos deditos. Fíjense sin cambiar la posición. Fa, Sol. Fa, Sol. Pero en este caso sería cuarto y quinto dedo. Y terminamos con el acorde de Do mayor al unísono las dos manos. Do, Mi, Sol. ¿Entendido? Voy a hacerlo súper lento. Vamos allá. A la cuenta de cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Do, Re, Mi. Hasta el Sol. Fa, Sol. Descendemos. Fa, Mi, Re. Y en cuanto llegamos al Do, hacemos tríada. Do, Mi. Hasta el Sol. Descendemos. Ahora toca Mi. Do, uno. Dos. Tres. Y cuatro. Acorde de Do mayor a la izquierda. Uno, dos. Dos. Mano derecha. Uno, dos. Ahora Fa, Sol. Uno, dos. Fa, Sol. Mano derecha. Uno, dos. Y acorde unísono. Uno, dos. Tres. Y cuatro. Fíjense cuánto estamos haciendo aquí. Acordes. Tríadas ascendentes y descendentes. Notas consecutivas y estos deditos difíciles para combinar. Vamos allá una vez más. Uno, dos. Tres. Cuatro. Do, Re, Mi. Fa, Sol. Fa, Mi. Re, Triada. Do, Mi. Sol. Descendemos. Mi. Do, uno. Dos. Tres. Y cuatro. Acorde izquierda. Uno y dos. Acorde derecha. Uno y dos. Fa, Sol. Uno y dos. Fa, Sol. Uno y dos. Y al unísono. Do, Mi, Sol. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Cómo les está saliendo? Hoy vamos a dedicar el tiempo a entrenar esos dedos. Vamos a intentarlo con el metrónomo. Lo voy a poner bien lentito. Estas serían mis negritas. Un poquitito más rápido. Sería uno. Dos. Tres. Cuatro. Do, Do, Mi. Fa, Sol. Fa, Mi. Re, Triada. Do, Mi. Sol, Mi. Un, dos. Tres. Y cuatro. Acorde. Uno y dos. Derecha. Uno y dos. Fa, Sol. No, dos. Uno y dos. Y un, dos. Tres. Cuatro. Lo hacemos de vuelta. Y un, dos. Y un, dos. Tres. Cuatro. Do, Re, Mi. Fa, Sol, Fa, Mi. Re, Don, Mi. Sol, Mi. Don, dos. Tres. Cuatro. Acordes. Uno, dos. Derecha. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y juntos. Dos, tres. Cuatro. Vamos a un tiempito más rápido. Lo puse en alegro para aquellos que tienen metrónomo. Un, dos, tres. Cuatro. Do, Re, Mi. Fa, Sol, Fa, Mi. Re, Mi. Sol, Mi. Dos, tres. Cuatro. Acorde. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y un, dos. Tres. Cuatro. Vamos a hacerlo de vuelta una vez más. Un, dos, tres. Cuatro. Do, Re, Mi. Fa, Sol, Fa, Mi. Mi, Re, Do, Mi, Sol, Mi. Do, dos, tres. Cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos, tres. Cuatro. Y para aquellos que se atreven a hacerlo un poquitito más rápido, pues lo puse aquí donde dice B, Fa, Che. No llega a ser esto. Uno, dos, tres. Cuatro. Do, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Do, Mi, Sol, Mi. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos, tres. Cuatro. Pues un ejercicio sencillo que lo cubre, cubre bastantes movimientos. Sé que para algunos todavía va a ser difícil. ¿Ok? Repítanlo súper lento. Bien lentito. Cuenten los tiempos. Dónde cuentan cuatro. Dónde descansan dos tiempos. Y pues nada, espero les haya gustado solo para que no pierdan su rutina de estudio. No quería pasar por alto nuestro viernes. Así que nada, prontico, prontico vamos a ir volviendo a la normalidad. Por favor, aquellos que nos están viendo por primera vez ya saben, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, ya saben a suscribirse, activar la campanita para que reciban notificaciones. Y a ustedes, nuestros seguidores, pues muchas gracias por vernos y no olviden esos pulgares si les gustó la clase. Los queremos mucho. Feliz viernes, feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes.